En desarrollo de las actividades operativas uniformados de la Policía Nacional adscritos al Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, lograron la captura en flagrancia de un ciudadano de 43 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte estupefaciente, tras hallarle más de mil gramos de una sustancia vegetal con características similares a la marihuana. La ciudadana fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También es muy importante mencionar que hemos tenido todo el apoyo y hemos logrado recibir por parte de la aeronáutica civil unos equipos de escala que nos están permitiendo hacer un trabajo mucho más profesional y sobre todo con mucha más capacidad tecnológica que nos permite a nosotros adelantar unos registros muy minuciosos y de los cuales hemos logrado también sacar resultados positivos. De igual manera se logró la captura de un ciudadano de 33 años por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, luego de que se le practicara el respectivo registro personal hallándole en su poder un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y seis cartuchos para la misma, por lo que de inmediato es capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con esto estamos logrando no solo adelantar este tipo de actividades con resultados muy positivos, sino también estamos sacando de circulación esas armas de fuego que nos causan tanto daño, esas armas de fuego con las cuales causamos lesiones, esas armas de fuego con las cuales causamos homicidios. Finalmente el reporte de la institución policial registra la captura de un ciudadano de 26 años de edad por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, por hechos que tuvieron lugar en el barrio Slif, momentos en que se adelantaban actividades de registro y control. El capturado portaba un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos para el mismo. Por eso estas personas responsables, y a quienes se les incautan estas armas de fuego, esperamos que también la justicia haga su trabajo y que quede en la buen recaudo para que no sigan generando ese temor ante la ciudadanía. Cabe señalar que los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!